Marcos, hubo un nuevo acuerdo salarial esta semana. Hola, Claudio. Sí, nos volvimos a juntar con el Departamento Ejecutivo y nos pusimos de acuerdo con el acuerdo salarial. Logramos arribar a un acuerdo del 6,5 para este mes, con una inflación que fue del 4,2. Así que superamos esos índices y seguimos reajustando lo que nos va faltando. Y bueno, hoy tenemos otro diálogo con el Departamento Ejecutivo a través del Secretario de Gobierno. Y bueno, el Secretario comparte con el Departamento Ejecutivo. Nosotros venimos y hablamos con nuestra comisión directiva y se aceptó el 6,5. Luego de meses difíciles, el mes pasado acordamos 6%, que era 4, tuvimos 2 por encima de la inflación. Y así venimos viendo los índices medidos para poder que los puedan pagar todos los meses y reajustar. Nosotros seguro que le vamos a pedir algunos porcentajes más por la pérdida que nosotros hemos tenido de esos porcentajes, que después nos vamos a sentar bien con el Departamento Ejecutivo. Pero nos da la tranquilidad que nos han dicho que nos van a reconocer la inflación, que era el problema que se había suscitado en su momento. Y que esa diferencia ya las hablamos y las acordamos puerta para adentro. Y bueno, es beneficio para el pueblo, para el trabajador municipal, que nosotros siempre estamos pidiendo que estar un poco mejor en esta situación tan difícil que estamos viviendo. ¿El acumulado del año cuánto es hasta el momento? El acumulado del año tendría que tener... Vamos a hacer un balance al final, cuando cerremos. Entonces ahí nos sentamos y vemos bien los porcentajes. No estamos tan lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Igual están por debajo todavía del acumulado de inflación del año, porque recordemos que los primeros meses del año la inflación fue muy alta. Sí, nosotros por suerte luego de esa reunión en diciembre, que fueron meses tensos, difíciles, logramos arribar a un acuerdo gracias al Secretario de Gobierno, a través de él llegamos a toda la planta permanente, contratado al Departamento Ejecutivo, y nos pusimos de acuerdo, reajustamos un 107%, que la verdad que un gran esfuerzo que hizo la Municipalidad para reajustar esa devaluación, que fue de esos 211, llegamos a 233%. Y hoy estamos sentándonos mes a mes a ver cómo reajustamos, viendo los índices medidos, viendo esa diferencia que nos va quedando y que lo vayan abonando en tiempo y forma. La idea por ahí que habíamos hablado con el Secretario de Gobierno era que a fin de año poder lograr arribar a un acuerdo donde podamos sañar estos índices de inflación y que bueno, que nosotros queremos pasar estos índices, sentarnos bien, porque nosotros también hemos cedido en estos porcentajes, habíamos quedado hasta un 20% abajo y fuimos reajustando, así que hoy están los índices, estamos bien, pero porque hemos dado nuestra discusión y esos índices se van reajustando, si bien la plata no alcanza un momento muy difícil para el país, tenemos hoy un sueldo básico de 418.000 pesos, que para nosotros no es menor y que hoy se ve reflejado en aquella lucha que dimos nosotros hace 10 años por nuestro sueldo básico y que el camino es el consenso, que hoy no quiere conseguir este Gobierno Nacional, no es un Gobierno de consenso, de diálogo, de poder acordar entre las partes que creo que le está faltando al país. Ustedes no están aceptando bonos en negro en este momento, Marco, como si paga la provincia a los docentes y esta es la gran queja, la gran crítica justamente de los docentes de la provincia. Sí, sí, la verdad que sí, es un momento muy difícil, nosotros hablamos con el Departamento Ejecutivo Municipal, luego de suscitado toda esta situación, el Departamento Ejecutivo dijo que no era idea de ellos pagar un bono no remunerativo, no es idea nuestra porque no va nuestro jubilado y la verdad que la provincia por ahí te sorprende con estas ofertas que hace de recomposición, bueno, esto sería del FONIT y tecnológico, hoy van a recomponer el no remunerativo sobre el no remunerativo y hoy yo siempre remarco eso, que nosotros trasladamos todos los códigos, trabajamos muy fuerte para tener un solo sueldo básico porque por ahí se confunden también, se confunden mucho al ver su recibo de sueldo y te dicen, bueno, yo cobro 320.000 pesos de sueldo básico y en realidad no son 320, no son 380. El sueldo básico figura como sueldo básico, nosotros tenemos lo mismo de porcentaje en la antigüedad, los 25 años, que eso es lo que nos beneficia, la antigüedad, nosotros blanqueamos la antigüedad, nosotros blanqueamos el presentismo y gracias a que blanqueamos el presentismo tuvimos aquella diferencia con el Departamento Ejecutivo, con Gustavo Vergara, Pablo Marini, en su momento porque sacaron el presentismo a los empleados municipales de riesgo. Y bueno, nosotros vimos que en el DNU que sacó Alberto Fernández en aquel momento hablaba de no remunerativo y el beneficio que hizo que nuevamente le vuelvan a pagar a los trabajadores y creo que hemos hecho todo bien hasta acá, no sé, el análisis que hacemos nosotros, venimos trabajando bien, si bien falta, siempre falta en estos momentos, es muy difícil recomponer la tarifa de la luz que aumentó la tarifa de gas, los aumentos de los precios los podemos pelear a través del índice INDEC, que es el único comprobante que nosotros tenemos, no tenemos otra forma de reclamar, y bueno, que lo bueno, que a través del Secretario de Gobierno podemos llegar y que nos escuchen, queremos seguir discutiendo, hablando todas estas cosas, dialogando, estuvimos hablando con el Intendente, con la Intendente, nos dijo que se iban a cubrir todos los pasos a planta, planta permanente, las recategorizaciones, todas las vacantes las quieren discutir con el sindicato, eso también nos trae tranquilidad para nosotros, para que la carrera del trabajador sea reconocida, que bueno, que ojalá que podamos hacer un estatuto cuanto antes, es el beneficio, el gran logro para el sindicato, para la gestión de gobierno que lo quiera lograr, y la verdad que estamos detrás siempre de esos sueños que son difíciles porque nosotros gestionamos y los que disponen son los que llegan con el gobierno que votó el pueblo y nosotros... ¿Muchos todavía, Marcos, que no han sido recategorizados? Sí, 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 hay un gran número de trabajadores que tienen responsabilidad, que tienen oficios, que tienen a cargo vehículo y están en categoría 10, que hace poquito lo estuvimos... ¿Cuántos años de trabajo ya? Y algunos entre 15, 20... Siguen en categoría 10. ...y 5 y siguen en categoría 10, por eso creemos que se tiene que dar esa discusión y si bien se reconoce a través de un adicional que le paga a la municipalidad, estaría bueno que se reconozca con un ascenso, un escalafón acorde a los tiempos y a las tareas que realizan los trabajadores porque hoy quizás algún trabajador que esté haciendo algo con menos riesgo, con menos responsabilidades, esté cobrando más que un chofer. Así que bueno, es una discusión que tenemos que seguir dando. Esto suena medio repetitivo como que vengo gestión tras gestión hablando de lo mismo, pero es lo que nosotros creemos que se tiene que tratar porque siempre estamos sobre los mismos problemas. Hay que resolver los problemas, la solución está en discutir estas cuestiones, estos artículos, modificarlos, tratar de ensamblar todo lo que se pueda. Hoy ya tenemos, hoy ya los medios de información tecnológica tecnológicos, te ayudan mucho y creo que tenemos que ir tras eso, queremos trabajo de calidad. Ayer fue el día del recolector, a ellos también les deseamos feliz día, los queremos ver con su ropa, con su elemento de protección personal y los vedores son el pueblo, el pueblo ve todo. nosotros logramos arribar a un acuerdo donde modificamos ese artículo 74 donde hablaba de una sola muda de ropa para el personal, una camisa, un pantalón para el taller, una camisa para todo mal, digamos, y ahora son dos con derecho a recambio, entonces por ahí lo que más incomoda al sindicato, ver gente sin ropa de trabajo cuando se dispone de una ordenanza, cuando el departamento ejecutivo tiene que entender a través de los trabajadores también que es por el cuidado de ellos, la gente no ha llamado mucho la atención en horas de la madrugada, el empleado sin su chaleco refractario, sin su ropa color naranja que por ahí es más visible y es muy peligroso y lo estamos destacando y bueno, nosotros volcamos, mandamos notas al departamento ejecutivo y siempre estamos pidiéndole que se cumplan con todas las medidas para evitar futuros, futuros... Sí, problemas. Problemas, exactamente. Marco, ¿ya están cobrando los haberes de septiembre? Ya los cobramos. Ya están, con el aumento incluido. Con el aumento incluido, el primero, después que acordamos con el departamento ejecutivo, acordamos el 29, firmamos el acta del 30 y el primero ya estábamos. Pero no está fácil la discusión, está difícil y aquel, como yo te decía anteriormente, que no pudo reajustar su salario, su sueldo, se encuentra en una situación más complicada y así todo, para nosotros se nos hace difícil, como ya te digo, por la suba de las tarifas y demás, que nos demandan los trabajadores y bueno, tratamos de buscarle una solución al problema. Marco, ¿qué pasa con las viviendas? Con las viviendas, nosotros, luego de haber estado con Gustavo Bergar en su momento, bueno, dejamos la posibilidad de IAPB que pueda avanzar cuanto antes en esta construcción, por lo que yo hablé con Manuel Schonals, en su momento me dijo que a fin de año iban a empezar, a fin de año, a fin de año empezarían con la construcción de estas 10 viviendas, así que estamos muy ansiosos, yo ya, las gestiones ya las cumplí, ya cumplimos, implementamos toda la documentación y esto quedó en manos de la gobernación y de IAPB. O sea, los trámites están finalizados ya. Están finalizados y bueno, agradecer a Gustavo Vergara también que en su momento me dio una mano, el departamento ejecutivo también ha estado hablando por las viviendas del sindicato, pero bueno, nosotros, cuanto antes se pueda lograr, cubrir estas 10 vacantes y seguir avanzando, que hoy el tema habitacional está muy complicado, muy difícil, los alquileres están muy caros y bueno, esto sería un gran alivio para la gente municipal en este caso, ¿no? Totalmente. Marcos, para terminar, el 7 de noviembre habrá un agasajo a los trabajadores municipales aquí en la sede, ¿no? Exactamente, el 7 de noviembre a partir de las 20 horas vamos a estar haciendo una cena para todos nuestros afiliados, para nuestra afiliada, que son agasajados y son 157, así que esperamos que vengan todos, ya tenemos preparados algunas cositas, algunas sorpresas, así que queremos agasajarlo y cumplir con ellos, la verdad que seguimos sumando afiliados, estamos siempre con el cuerpo a cuerpo, digamos, como se dice, hablando con ellos, por ahí te demandan mucho tiempo, por ahí uno recorre, por ahí uno tiene gente trabajando en la comisión porque somos todos reunidos en ese tema y bueno, siempre tratamos de llegar a todas las áreas, por eso también la comisión que se formó y bueno, esperando para agasajarlo este viernes 7, el 8 es feriado local para nosotros, para los empleados municipales en nuestro día, así que a la noche vamos a estar haciendo un brindis y seguro que van a suceder otras cositas que no las quiero adelantar, pero que que sea sorpresa, mejor para los empleados, así que bueno, agradecerle a ellos, a todos los empleados y bueno, en especial a nuestros afiliados que son los que sostienen este sindicato. Gracias Marco. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.